...de brindar el informe... Y decíamos, están por cumplir 30 años de la muerte del polaco Goyeneche, una figura central del arte de la República Argentina. Ahí lo estamos escuchando. Si hubo una figura que cambió la voz del tango... Ah, no, sí, el polaco, después de Gardel, creo que es la figura más emblemática del tango argentino, fanático de Platel. Sí, claro. ¿Colectivero o camionero? Colectivero. Fue mecánico, de un tercer mecánico, pero claro... Pero cantó tango. Sí, sí. Lo fraseó. Lo fraseó, lo fraseó. También. Un poquito del polaco, en Sur. Sur. Paredón y después. Sur. Una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras... Recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca anumbraré con las estrellas... Nuestra marcha sin querella... Por las noches de pompella... Por las calles y las lunas suburbanas... Y mi amor y tu ventana... Todo muerto, ya lo sé. El polaco que había sido la voz de la orquesta de Aníbal Troilo... En los 50 y los 60... Arrancó ese camino de ruptura de la voz del tango... Junto a Piazzolla, Ferrer... Que lo convirtió en una voz icónica del tango... Y una voz icónica del barrio de Saavedra... Donde nació, donde vivió toda su vida... Y donde está Lina Ramírez en este momento... En la casa donde se creció... Llegó a la adultez y también falleció el polaco Goyeneche. Lina, buen día. Buen día, Damián. Buen día, Virginia. Bueno, la calle Meliana, el 3167... Es la ubicación que ostenta estas placas, ¿no? Que era la casa, como vos lo decías... De el polaco Goyeneche. Fíjate que ya ingresando a la propiedad de la calle Meliana... Ya te encuentras con el homenaje a Goyeneche... El homenaje de la legislatura porteña... Dos homenajes de la legislatura porteña... Y un homenaje también de parte de la Asociación Gardeliana de Colombia... Recordemos Colombia, un país muy tanguero... Y también del Club Platense. Yo los voy a invitar a hacer un recorrido a esta casa... Que es una especie de PH... Que era la casa de Goyeneche, como ustedes lo decían... Era la casa de sus padres, ¿no? Que había sido heredada de sus padres... Donde vivió... Pero donde además estuvo hasta sus últimos días. Vamos a hacer el recorrido... Ingresando a este lugar en el barrio de El Saavedra... Un barrio que les cuento que mientras que caminábamos... Ya los diferentes murales... Y el barrio ya tenía la imagen, ¿no? De El Polaco, con diferentes letras de sus canciones, de su música... Y vamos a ingresar a una parte de la historia... De su historia personal, de su historia de vida, ¿no? Más el polaco Goyeneche desde su familia, ¿no? Desde su hogar. Así que vamos a entrar aquí a este lugar... Que es uno de los lugares de la casa... Para hablar con Roberto Emilio Goyeneche... Que es su hijo, ¿no? Y quien por muchos años se ocupó, ¿no? Como representante de su carrera. Nos vamos a sentar. Aparte, qué privilegio... Porque, Roberto, se puede decir que en este lugar... Estaba el polaco también. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, antes que nada. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. No, vamos, por recibirnos. En este sillón que estamos sentados... Sí. Se sentaron todos. Mira. Todos. Desde mi padrino, Aníbal Troilo... Sí. Don Osvaldo Pugliese... Mariano Mores... Né, Rubén Juárez... Adriana Varela... Diango... Fito Páez... Charlie García... Lito Nevia... Era un lugar predilecto para el polaco, entonces, claramente. Sí, sí. Este era el salón del... Nosotros le decíamos el salón de los trofeos. Claro. Y, bueno... Era su lugar. Su lugar. Sí. ¿Aquí qué hacía? ¿Escuchaba música? ¿Cómo? 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 Estaba todo el día... No todo el día, ¿viste? El rato que se le ocurría tocar música y escuchar, venía, ponía los CD y le escuchaba. Y escuchaba. Bueno, y el lugar también... Vamos a hacer un recorrido por las fotografías, por este lugar, que es un... Ustedes lo decían, no es una casa que al ingresar, vos te vas a encontrar con una casa que tiene un cartel de venta. O sea, es una casa que en este momento está de venta, pero recién hablando con Roberto, Roberto me decía, la realidad es que si yo vendo esta casa, yo pierdo un brazo. Sí, madre, sí, madre, porque calculá que en esta casa nació mi mamá, falleció en esta casa. Ese caso vivió toda la vida acá. Nosotros nacimos acá. ¿Qué te parece? Vender esto es arrancarme un brazo. O los dos. ¿Cómo surge la idea? Vamos ahora a hacer un recorrido por todas estas cosas históricas que estamos viendo relacionadas con el polaco, con el tango, con la música. Pero, ¿por qué tenés que llegar a la situación de decir, quiero poner un museo o tengo que venderlo? Mirá, el museo está programado ponerlo desde hace muchos años. Nunca me dieron bolilla. Ahora voy a presentar otro proyecto. Venderla por necesidad. Venderla por necesidad. Dios quiera no necesite venderla. Pero de las autoridades nuestras ninguna me... Tengo respuesta de nadie. Ninguno que sea me llamó para insultarme. Ni para eso me llamaron. Entonces, no. Y ojo, por Dios, que no estoy hablando del gobierno actual. Estoy hablando de todos. Porque son todos igual. Parece que la cultura no les interesó. No les interesó ni no les interesa. Porque creo que el viejo algo de la cultura hizo. Y creo que merece un poquito de respeto. Sí, Virginia, te escucho. ¿No nos termina de quedar claro qué es lo que ocurre hoy con esa casa? ¿Está viviendo Emilio? ¿Es una casa que está destinada a homenajear a su padre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué estado está hoy esa casa? No, es la casa. Esta casa es propiedad de Roberto Emilio, el hijo de Roberto Goyeneche. Es una casa escriturada. Es una casa que tiene un cartel de venta. Que como él nos cuenta, bueno, es una cuestión de necesidad, pero no quisiera. Él tiene un proyecto, que fue un proyecto aprobado, que incluso estuvo en el boletín oficial para hacer este museo, que es esto que nos cuentan. Exacto. En la época de, te voy a dar un nombre, en la época de Ibarra, se presentó el proyecto. El legislativo le notificó al ejecutivo que me entregaran en comodato una propiedad para hacer el museo, acá en Saavedra. Me mostraron 3.000 lugares. El que a mí me gustó estaba en la avenida Goyeneche, que es más lindo, y la calle Rujidobro. Un lindo lugar, un hermoso lugar grande, que yo dije, bueno, acá armo el museo y para hacer show, que es la intención mía. Se lo dieron a otra gente. Pero, ¿por qué? Porque yo no soy chupamedia de nadie. Perdón, siendo más educado, subcionador de calcetines. De nadie. Lina, para preguntarle con tos la carrera... Vuelvo a repetir, por favor. No es con este gobierno cual... No, 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 que quede claro porque después me quieren catalogar dentro de la política. Yo no soy político. Yo hablo de tango y hablo de lo mío. Lina. Sí, para que le transmitas la pregunta. Con todas las grabaciones que dejó el polaco, los shows, me imagino que todavía los herederos del polaco deben estar recibiendo, quiero creer, los derechos de autor. Esto es así, digo, pensando en... Porque evidentemente hay un problema económico detrás en la familia que le están pidiendo poder sostener la casa. Y por eso se ven obligados a venderla. No quiere hacerlo, pero evidentemente tiene que ver con un problema de subsistencia. No quedó nada de todo eso. Claro, claro. Preguntan desde el piso. Evidentemente la situación, digo, o tu situación en este momento está relacionada con una situación económica. Muy bien. ¿No? ¿Qué sucedió con todo lo relacionado con los derechos de autor, con todo el trabajo, digamos, que... Te explico. Te explico. Derecho de autor, papá no cobra porque no es autor. Él es socio de Sadaí. Mi abuelo fue uno de los fundadores de Sadaí. Pero por eso yo estoy en la obra social de Sadaí. Pero papá cobra por ADI, Asociación Argentina de Intérpretes. Pero de todas formas, ¿viste? Se cobra cada seis meses y con el desfasaje de dinero que tenemos nosotros es una locura. Se cobra para comprar dos cigarrillos. Bueno, pero eso es motivo H. Lo que ocurre es que yo hace cinco años que estoy parado. Tres años de pandemia. Yo hago espectáculos. Vamos, perdón, quiero interrumpirte para contar y darles también un poco de contexto. Roberto, en este momento está en una situación en la que no puede movilizarse por también distintos accidentes, ¿no? Que hicieron también que tu estado de salud se fuese deteriorando. Exacto. O sea, no el estado de salud se deterioró. Se fue deteriorando el cuerpo. Y calcula que uno ya tiene sus años también. Pero... Con unos ojos, les digo, aquí yo que tengo a Roberto de cerca, con unos ojos, que eso se nota que es una herencia claramente de Goyenet, el polaco. Sí, madre, sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, muy amable. Y después de los tres años de pandemia pude hacer un show, que me fue muy bien, gracias a Dios. Acá en la puerta, viste, en el colcito de entrada, no sé, de la forma más tonta, me fui para atrás. Me cubrí la cabeza por la puerta de fierro, pero me quebré el fémur. Me tuvieron que operar, me pusieron clavos. En lugar de poner clavos gruesos, me pusieron clavos finos. Se rompieron los clavos, me agarraron una infección terrible. Me tuvieron que volver a operar. Y ya sé, tuve cinco meses postrado. Ahora hace dos meses que estoy caminando con mi socio. Y no puedo trabajar. O sea, lo que un poco, lo que Roberto, un poco me manifestaba, no es, quiero, tengo la casa en venta para poder subsistir, pero quisiera en realidad encontrarla, conservarla, encontrarla ayuda para, además, porque si les digo, como estaban viendo, chicos, esto es un museo lleno de fotografías, de historias. Está Luisa, que era la esposa. Está en trofeo. Digo, como muchas cosas que necesitan probablemente un cuidado, ¿no? No veían en ventaja que se veía el sillón. Viste que cuando el señor estuvo haciendo el paneo, que hay lugares vacíos. Bueno, los cuadros que faltan ahí y los... Porque faltan un montón de premios, ¿eh? Están en la Academia Nacional del Tango porque estoy haciendo una mini exposición allá. Para que la gente lo vea. Porque acá no entra más nadie. Porque me han robado y me dejaron, por eso me dejaron más arruinado todavía. Sí, Virginia. No, simplemente para despedirte, bueno, hemos dado visibilidad a este tema porque la verdad hay muchos amantes del tango y por ahí puede haber más de un benefactor o algún interesado en apoyar un museo o... Y convertir a parte de la casa en museo para que también él pueda seguir viviendo ahí. Exactamente. Evidentemente, digamos, es una figura central de la cultura argentina, el polaco Goyeneche, con lo cual también su casa... Ahí estamos viendo la imagen que él mismo decía. En ese sillón donde vos estás, estamos viendo la foto donde estaba sentado el polaco con Fito Paez, ¿no? Sí. Ese acercamiento único que hizo el polaco entre el tango y el rock. Por eso probablemente pueda aparecer y seguramente estamos ayudando a visibilizar la situación, a ver si aparecen... Algún ayuda. Interesados en ayudarlo. Lina, te agradecemos y mandamos un abrazo ahí al hijo del polaco. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estamos, ¿no? Una historia emblema, emblema. Y de hecho en el barrio de Saavedra, vos por donde vas, todo dice polaco. No hay un rincón en el barrio donde no esté un homenaje al polaco Goyeneche. Bueno, y una tribuna. ¡Sí!